Acá decida el punto de vista. Mario Martínez y a mi cuñado Félix Telles Paz, dedicada a ellos. Y esto es Maldita Ciudad. Nosotros somos parte de un maldito sistema. Y cuando nosotros emigramos, no nos importa cualquier país. No nos importa el Estado. Y a fin de cuentas, somos parte del sistema. Y aún así, emigrando somos discriminados. Y no importa lo que seamos. Seamos bienvenidos a lo que nosotros decimos. Bienvenidos a la Maldita Ciudad. Y esto es Maldita Ciudad. Llena de odio, miren la vida. No estás asustado por la sociedad. Gente escondida en la oscuridad. Maldíos de ratas, hasta reventar. Maldita Ciudad. Las víctimas de todo hasta la juventud Porque ellos gritaron mi escravitud Y maldita ciudad donde estoy Maldita yo tu ciudad donde hemos venido Y esta es parte de lo que somos Maldita ciudad lo más Pues bien Bienvenidos A la ciudad de la esperanza A la ciudad que nosotros criamos A la ciudad que nosotros nos vivimos Pero tantas veces Hemos de decir Una vez más Cuando hacemos Lugares que no desconocemos Las altas inmigraciones de un país a otro Pues bien Sean bienvenidos A la maldita ciudad Y esto es Maldita ciudad Maldita ciudad Que nadie odio Mira la ciudad No estás asustado Por la noche Maldita ciudad Píjate y mira A tu alrededor Pelos de tu pizza Se tiembla el terror Maldita Las últimas de todo Con la juventud Porque ellos gritaron Maldita ciudad ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ok! Esto es ¡La Bandera Negra! ¡No! ¡No! Hoy alegría de justicia con esta nueva orden que sirve hasta los que más precios La mejor alternativa que tú puedes utilizar es la bandera negra para todo tu bienestar ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Sí, perfecto, perfecto! ¡Sí, ok! ¡Esto es! ¡Alto a su represión! ¡Alto a su represión! ¡No pueden pensar! ¡Pero nosotros siempre hemos sido reprimidos! ¡Y algunas veces nos quieren quitar el ideal! ¡Pero nosotros estamos hartos hasta la mierda! ¡Y esta es suya represión! ¡Por eso nosotros decimos la verdad! ¡Y este es su, alto a su represión! ¡Y este es su, alto a su represión! ¡Alto a su represión! ¡No, no, no queremos! ¡No queremos represión! ¡No, no, no queremos! ¡No queremos! ¡No queremos renecidación! ¡No, no, no queremos! ¡No queremos gobernación! ¡Alto a su puta represión! ¡No, no, no queremos! ¡Represión! ¡Ellecidación! ¡Gobernación! ¡Represión! ¡No, no, no queremos! No queremos, no queremos represión No, no, no queremos, no queremos en esta nación No, no, no queremos, no queremos en esta nación ¡Alto tu puta represión! ¡Represión! ¡En esta nación! ¡Gobernación! ¡Represión! ¡Namooo! Y a fin de cuentas Seguimos siendo reprimidos Por el maldito sistema ¡Pero cuantas veces! ¡Habemos de gritar una vez más! ¡Ya no queremos! ¡Sucia represión! ¡Porque a fin de cuentas! ¡Todos tenemos una libertad! ¡Todos somos iguales a donde seamos! ¡Y eso decimos una vez más! ¡Alto su represión! ¡Y esto es! ¡Alto su represión! ¡No! 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 ¡No queremos, no queremos represión! ¡No! ¡No! ¡No queremos, no queremos en esta nación! ¡No! ¡Represión! ¡No! 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 ¡Belonés! 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 ¡Ay, pelones de la energía! ¡Buján, pelones de la energía! ¡Al que siempre se esperaba! ¡Al que siempre se admiraba! ¡Y la muerte la abrazó! ¡Sin embargo! Él fue parte de nosotros Y al menos El Hortés Canavus Coffee Talk Y a todas las gente que se ha ido No les importó lo que fuéramos Bukis, metaleros Los carroleros Siempre fueron parte de nosotros Y porque ellos siempre Son Y seguirán siendo Pelones Porque ellos son Y seguirán siendo Pelones Dos Pelones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta General! No quiere ser patrota, patrota quiere ser, pero no estoy gallo, me le digo que vas a ser. ¡Alerta! ¡Alerta General! ¡Alerta! ¡Alerta General! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta General! ¡Alerta! ¡Alerta General! Contraten tus ideas, que todo está bien, pero si te das cuenta, los quieren determinar. ¡Alerta! ¡Alerta General! ¡Alerta General! ¡Alerta General! ¡Alerta General! Alerta, Alerta, Alerta General Alerta, Alerta, Alerta General Alerta, Alerta General Alerta, Alerta General Alerta, Alerta, Alerta General Alerta, Alerta General Alerta, Alerta General 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 Y así apenas comenzaba la tortura de aquel animal Ya que va a ser sacrificado por su enemigo Otobur Una persona que para el pueblo es un ave Para nosotros es un criminal Y así apenas la tortura acaba de comenzar Porque aquella tienda, aquella tienda en un sacrificio Y solamente es parte de la fiesta, la fiesta taurina Y así la fiesta acaba de comenzar Olé, olé, decían al torero Olé, olé, cuando lo capoteaba Olé, olé, decían al torero Olé, olé, cuando la bandería va Olé, olé, decían al torero Olé, olé, cuando la bandería va Olé, olé, decían al torero Olé, olé, decían al torero Olé, olé, cuando ya estamos muertos Olé, 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 olé Olé, 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 olé Y así la fiesta concluye Olé, 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 olé Y así termina la fiesta taurina ¡Olé, olé! Decían al torero ¡Olé, olé! Cuando lo mataban ¡Olé, olé! Decían al torero ¡Olé, olé! Cuando ya estaba muerto ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, venancio! ¡Olé, venancio! ¡Olé! Sí, 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 sí ¡Ah, qué bien! ¡Uf! Buenas noches, buenas noches Saludos a toda la banda que está conectada Carnales, buenas noches a todo el personal de Ruido Estudio, estamos aquí ahora tocando con nuestros carnales Con Bacteria, le damos la bienvenida a toda la banda que está conectada Que hace rato, mi buen Javier, me asumé por ahí en el teléfono y ya era, si era bastandita banda Les agradecemos a toda la banda, sobre todo por conectarse Y el día de hoy estamos transmitiendo en cuatro páginas simultáneamente Les mandamos saludos a toda la banda de Rockmex Transmitiendo totalmente en vivo y en directo Les mandamos saludos a través de la página de Ruido Estudio Que a partir de hoy ya también estamos transmitiendo desde ahí Y por supuesto de las páginas de Bambam Records Así que carnales, el día de hoy tenemos en el estudio a Bacteria Una banda que todos ustedes ya conocen, sobre todo a nuestros carnales Aquí a mi sensei, a mi carnalazo, a mi maestro, maestro de maestros Este sí es mi maestro, cómo chingados, ¿no? Mi buen carnal Pistol, bueno, eres el maestro, padrino, papá de un chingo de banda Mi buen carnal Pistol, muchos años Te voy a pasar este micrófono, a ver, espérame, este es el, ahí está Estamos totalmente en vivo y en directo por si de repente se nos va a apurar Ah no, es que no se puede salir, este va para acá Entonces mira, vamos a hacer esto Lo voy a pasar, ese sí, maestro Gato Señor licenciado Gato, Gato Sosa, nos lo presto tantito Gato Sosa Pues tenemos aquí carnales, gracias a la banda que se conecta Tenemos aquí al buen Pistol, Fidel Pérez Martínez Ahí es el Pistol, y tenemos también a nuestro carnal El Gato El Gato, ¿verdad? El Gato volador Toda la banda, los conoce en los tribunales Por allá, por Barrientos A nuestro carnal Gato, perdón, perdón Es que de repente se mete un robotito por aquí Y buen Pistol por aquí de repente Estamos en vivo, carnales De este lado, directamente del Tenayo Por supuesto, secundaria 37, Quetzalcóatl, Tlandepantla Generación 1987 y 90, ¿verdad? Así es, imagínense Mames, Pistol, cuántos años Porque mucha banda piensa que ni siquiera fuimos ni a la primaria Pero, pues Son analfabestias Pero de todas maneras, mucha banda que estudia Ni siquiera es inteligente Dice, no todo el que estudia es inteligente Y no todo el que es inteligente Estudia Pues aprendimos en las calles Los que no estudiamos Así es Las calles son las que nos enseñaron Exactamente Mi buen Pistol Es un gusto que, de verdad Es un honor que estén aquí Ustedes, carnales Raúl Gato Pistol La verdad, una de las bandas Curiosamente de Tlandepantla Donde Pues Pistol Tú fuiste el que me diste la patada de Y que me traías Ahora sí que En una cajita En una cajita de De jitomate En una cajita de jitomate Ahí en el Chopo Desde chiquitito En vez de Andar ahí en Chapultepec Con los caballitos Pues ya andábamos allá Desde muy niños en el Chopo Así que Mi buen Pistol Platica de la banda que está conectada ¿Cómo comenzó Esto que se llama Bacteria? Pues yo comencé En 1989 Con unos carrales Que nos juntábamos De puro coto El Jimmy El Tommy El Toro Su servidor El Pistol Y este Hicimos ruido Porque nosotros no somos músicos Hacemos puro pinche ruido Si fuéramos músicos Estuvieramos con la Felia Armendiga Y aquí después Fue una generación Que entró después Mi chica Y Martín Calvo Estrada Aquí íbamos en la escuela Juntos igual en la 37 Tercera generación Y este Y ahí fue cuando ya Se retiraron todos Cada quien por su rollo Y fue cuando Conecté a Bambán Por unos amigos Que eran de ahí del barrio Y otra vez comenzamos Que de hecho La primera tocada La hicimos como víctimas Del Pistol En ese tiempo Y después retomé El nombre como Bacteria Y ahí fue cuando ya Nos seguimos como Bacteria Bambán estuvo Cuatro años con nosotros Si no me acuerdo Aquellas tocadas en la estrella Allá con En Tambos En Tambos Ahí es En la curva La curva del Diablo El Buen Cande Donde quiera que esté Mi carnalito Así es Ahí empezó Ahí empezó El Pong de Catepec En la curva En la capilla En la capilla En la pirámide Allá cuando Me acuerdo que Cuando bajaron por primera vez A los ateos Hace un chingo Que Tacomín tocó Por aquel lado Aquelarre Desordenado Trinchera Trinchera No, las águilas Puta Infinidad de lugares Donde recorrimos Mi carnales La verdad Allá en Toluca ¿Te acuerdas? Cuando nos quedábamos A echar chelas Con nuestros amigos De La pandilla de ¿Cómo se llama? San Andrés Los orines de Pueblo Con los orines Que nos dieron asilo Un rato ahí Buenos alfareros Esos de barro Muy buenos El buen dibujante El Raulito Su Acá su tocayo De rulas Así es Una anécdota Yo no tomaba Bueno Cuando yo entré con bacteria Yo tomaba mucho Tomaba muchas caguamas Y ya después de ahí Cuando me salí Raul siguió tomando mucho ¿Verdad? Así es Mi buen gato Platique la lavanda Porque sabemos Porque sabemos que también Traes una trayectoria Incluso Pues Desde Pisando mierda Platícale a la banda Que está conectada De esa experiencia Desde antes Así es Así es Yo también Desde que iba en la secundaria En la prepa Ya había armado unos grupos Ya después estuve Con el pisando mierda Tuvimos unos problemas En el pisando mierda Con mi buen carnalito Guayabo Que también en paz Descanse mi carnal Y anda allá arriba Y fue cuando el pistol Me convenció Y me dijo Ya no estás Compisando mierda ¿Verdad? Jálate con bacteria Y desde el 2005 Estoy con el bacteria Ya también ya Varios años Con el buen pistol De hecho también El baterista El guayabito También fue parte de bacteria Aunque no lo sepan Muchos Muchas bateristas Que pasaron con nosotros De la banda subterránea Que chingón Por esa gente Que nos apoyó Nunca nos dejó morir solos Por eso seguimos de pie 33 años Resistiendo Al sistema 33 años Cumplimos el 12 Ahora sí que se canceló El día que vamos a hacer La presentación Pero aquí estamos Presentándonos Los 33 aniversarios Lo presentamos En Whiskey Lucan Igual Era intermedio Entre sábado y domingo El aniversario Fue el miércoles Y lamentablemente Se canceló aquí el jueves Pero ahora sí que Por fuerzas mayores Pero ni modo Aquí estamos Aquí estamos presentes 33 años resistiendo Y decimos 33 años Siempre rebeldes Siempre punks Y aquí estamos presentes Y bueno Mi buen Raúl No ven para acá No seas penoso No seas penoso Ah saludos a nuestros carnales De La Rola Perdón De La Rola Carnal Perdón Presinta Carnal Carnales Tucán Aquí presinta En vivo Totalmente Perfecto Así es A ver Mi buen Raúl Platícale a la banda ¿Cómo empezó? Pues es que Empezamos los tres Bueno ya después de ese Segundo aire Empezamos los tres Ah si es cierto Cuando estabas con el chichero Y con el quilos Platícanos tantito Empecé con Ricardo Díaz El chichero Y Ángel El quilos También que paz descanse Se llamaba Nuestra banda Suciedad Reprimida Ya de ahí pues El quilos Se fue A Tamaulipas Y me invitaron A participar A ver Sí también En este caso Me invitó Israel Nos veíamos ahí En la secundaria Y me dijo ¿No? Acá Cuando íbamos Por las cubetas No, no Para despistar A la banda Donde ensayamos Nos llevábamos Una cubeta de la leche Y ahí vaciábamos Las caguamas Muchachos Para que Luego en su casa Ahí en la casa Mi jefecita En ese entonces No quería borrachos Y decía Israel a ver ¿Qué traes ahí? Y las caguamas ¿Te acuerdas Cómo las vaciábamos ahí? Bueno Pues El pura lulú El buen Raúl Pero Vamos a platicar Rápidamente Mis carnales Porque La verdad Estas transmisiones Que están de súper lujo Las hacemos Para toda la banda Porque queremos Informarles De los materiales De la banda Miren Bacteria Tiene muy poco material Tenemos para ser exacto Este cassette Que grabamos En 1993 Que le dije A Ruth Milka De Radio Mexiquense Le dije ¿Cuántos discos tiene? Le digo Un y medio Le dio risa Porque dice ¿Por qué un y medio? Porque sacamos 10 en el primero Y en otro 5 Ya es un y medio Aquí esta grabación Se la debemos Al buen Pata De herejía Donde quiera que esté Le agradecemos mucho Con su sello Pata Music Pata Records Herejía Music Movimiento Séptima Región Le cambiaba A cada rato De nomenclatura Este concierto Fue allá En Salón Revolución 1993 Con nuestros carnales De afasia Ni sabían que nos estábamos Grabando ¿Verdad Pistol? No sabíamos que nos estaban Grabando Nada más llegó un día El Pata Al Chopo Y dijo Les dijo Y se les traje Una sorpresita Y nos sacó Este cassette Que la verdad Está de colección Toda banda lo tiene Se escucha un poquito Como las ardillitas Pero ya regalaremos Después ese sonido ¿Verdad Pistol? Luego de ahí Pistol Tiene este Viene este demo Que precisamente Ruiz Montaño A quien le mandamos Muchos saludos De su sello Al Papá Pitufo A donde quieras Que esté Papá Pitufo Saludos a Pedro Un saludote a Pedro A su hijo Pedro Y a Papá Pitufo A donde quiera que esté Andamos Queríamos sacar material Y la verdad Él nos ofreció Nos dijo Muchachos yo los grabo Pero tráiganme un demo Un ensayo Porque Pues si nos platican Que tocan bien chingón Pero pues quiero oírlos Porque yo no puedo ir A las tocadas Y grabamos ese demo Pistol ahí También en la casa Ese algún día Lo vamos a compartir Con una grabadora Una grabadora Y creo que quedó Más chingón Que el que después sacó Ruiz Montaño Después grabamos este Especialmente Y el otro Y el otro es el estudio Ahí en su sello discográfico Del buen Ruiz Montaño El chingón y la copia Y bueno Y esta revista Que yo creo que todos La tienen Banda Rockera La portada aquí Nuestro carnal Pistol Precisamente en aquella época Este es del 96 Si no me acuerdo ¿Verdad Pistol o del 90? Y sepa la chingada Pero ya tiene un chingo de años Está este Bueno El punto es que esta revista Precisamente Don Vladimir Don Vladimir El padre padrino De todas las bandas Que no le importaba Si era igual que el Tex Si eran rockers Metaleros Punkis Él apoyó mucho más que nada Al punk igualmente Por igual Cualquier otro género El buen Vladice Flaco ¿Verdad? Quieres que esté igual Que le pusimos la rola de Navidad Como Vladimir Dedicada a quien Dedicada a quien El buen Vladimir Hernández Siempre desde Él de hecho había Ya íbamos a ir a la entrevista ¿Te acuerdas? Allá Banda Rockera Y pues por desgracia Ya enfermó Y ya Nos quedamos vestidos y albolotados Ya no pudimos Asistir a esta entrevista Nos quedamos como las novias de pueblo Y aquí está Esta revista Precisamente Que conservamos De colección Viene una entrevista De la banda rockera Y aquí viene Mi carnal Pistol En aquellos años Y bueno Hay un disco compacto Precisamente Que también Vamos a regalar a la banda Es el de un y medio Es el disco De un y medio Este precisamente Tiene ya 10 años Que salió Pero este Se lo vamos a obsequiar Unas copias Allá a la banda Que vaya este sábado Al chopo ¿No? Mi carnal Pistol Ahí que le caigan O torrear un rato Ok Igualmente Se lo regalamos Allá a la bandota Vamos a regalar 3 Para que vaya la banda Ahí los esperamos ¿No mi pistol? Ahí los esperamos En el chopo Mi segundo hogar El chopo Primero el tenayo Y un saludote al tenayo Tlanepantla Que es mi barrio El chopo Que es mi segunda casa Y mi primer hogar Que fue a Juchitlán Colón Querétaro Soy de Quererok Saludos a toda la banda De Quererok A mis primos A toda la pandilla De Juchitlán En especial A mi prima Laura Que nos está viendo ahorita Y chingón Por ese apoyo Y de parte de todo el mundo Al Clash de Francia Que una vez vino A cotorrer con nosotros El buen Clash En esos tiempos Contra las pruebas nucleares Pero seguimos aquí Cotorreando Y eso es lo bueno De todo esto Y a todo A toda la república A toda la banda Que nos ha seguido Que nos ha apoyado Humildemente Mil gracias A toda esa banda Que apoyó a Bacteria Esos 33 años Y seguimos aquí de pie Y resistiendo Y seguimos En lo subterráneo Y en lo que sea Donde nos inviten Ahí estamos No nos importa En el lugar Donde nos inviten Ahí siempre estamos Bueno pues vamos a seguir Locanuleando Porque mucha banda Luego se enoja Y dicen Ya tócale Puro bla 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 Puro bla 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 Como dice el podrido Vamos a tocarle Una rola Que le gusta mucho A la banda No mi pistol Como ves Esa rolota Que le gusta a la banda Ahorita seguimos Platicando Si ok Esta rolita se le dedicamos Realmente a los milicias Opresores Opresores Hay milicias Hay milicias buenos Que apoyan A la gente En desgracia Yo soy activista De corazón Con Greenpeace Fue mi organización Después me metí De muchas organizaciones De activista Y realmente Hay gente buena Y gente mala En todo este rollo Y esta rola Más que nada Es un cover De antimilitar Que es de Rip Los buenos Rip Que lamentablemente Esa bandita Ya se desapareció Mucho tiempo Y los que Siguen vivos Siguen continuando Siguen haciendo proyectos Y esto es Antimilitar Izquierda 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 ¡Lucho para el rey! ¡Soy patriota! ¡Milis! ¡Para el culo, milis! ¡Para el culo, milis! ¡Para el culo, milis! ¡Para el culo, milis! ¡Para el culo, les vamos a dar! ¡Milis! ¡Para el culo, milis! 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 ¡Para el culo, les vamos a dar! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Vaya el escuadrón! ¡Lucha para el rey! ¡Soy patriota! ¡Dilis! ¡Por el culo milis! 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 ¡Por el culo de la masada! Yo soy uno más, ya mi general, los quiero matar Mis, por el culo Billy, por el culo Billy Por el culo Billy, por el culo Billy Por el culo del bombozada ¡Suscríbete al canal! ¡En su minción! ¡Dígame su puta, dame los militares! ¡Dios que estamos de brutos! Y esto es La Puta Miseria Esto es La Puta Miseria No es La Puta Miseria No es La Puta Miseria No es La Puta Miseria Sigo Quitando Las Esquinas De Las Altas Sociedades De Las Altas Sociedades Y Esto es La Puta Miseria Esto no es Una Porquería La Barista Entre Los Hombres La Vida No Respeta Sigo Quitando Las Esquinas De Las Altas Sociedades De Las Altas Sociedades Y Esto es La Puta Miseria Esto es La Puta Miseria Y Esto es La Puta Miseria Hasta La contextura Esta es La Puta Miseria De Las Altas Sociedades Y Esto es La Puta Miseria Szana Y Esto es La Puta Miseria Y Esto es La Puta Miseria Esto es una porquería La brilla entre los hombres La vida me reserva Sigo pisando las esquinas De marchas a piedades De marchas a piedades Esto es destroz Esto es destroz Esto es destroz Destor 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 Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el negro Negro, negro, vamos a bailar Este es el ritmo, este es el compás La gente en la curva, el cante bailará Este es el ritmo, este es el compás La gente en la curva, el cante bailará Este es el ritmo, este es el compás Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el negro Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el compás Y aquí toda la noche, nunca acabará Y si esta cama, volveré a empezar Y aquí toda la noche, nunca acabará Y si esta cama, volveré a empezar Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el negro Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el compás Y aquí toda la noche, nunca acabará Y si esta cama, volveré a empezar Y aquí toda la noche, nunca acabará Y si esta cama, volveré a empezar Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el compás Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el regla Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el compás Negro, 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 vamos a bailar Este es el ritmo, este es el compás Negro, negro, vamos a bailar Un saludo a todo el mundo que nos está viendo Y seguimos aquí de pie Somos parte del sistema Y aquí estamos presentes 33 años de aniversario Y seguimos En el show Caos, 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 caos por allá Caos, 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 caos por acá Este es el precio de la libertad Caos, 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 caos por allá Caos, 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 caos por acá Este es el precio de la consela Caos, 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 caos por allá Caos, caos, caos por acá Este es el precio de tu libertad Caos, 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 caos por allá Caos, 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 caos por acá Este es el precio de tu libertad Caos, 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 caos por acá Y cuando el sistema los consume Nos orillan a ser malvados en todo el pinche mundo Ahora con esta pinche pandemia Nos estamos dando la mano entre nosotros mismos Por eso nosotros decimos Que para este sistema Nosotros somos un maldito caos Caos, 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 caos por allá Caos, 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 caos por acá Ese es el precio de tu libertad Caos, 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 caos por allá Caos, 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 caos por acá Ese es el precio de la sociedad Caos, 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 caos Maldito caos Maldito caos Nacimos siendo bacteria Y vamos a morir siendo bacteria Bienvenidos al ataque de bacteria El ataque de bacteria Maldito caos 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 los tiempos, hay una lucha entre sí, siempre se debe de continuar, porque a fin de cuentas hay una lucha de desigualdad, no sé si la historia nos engañe o no, es parte de lo que somos, cuando la religión dijo, Dios hizo al hombre y el hombre se hizo, también dijo, hágase la luz y la luz se hizo, y así pasan muchos tiempos, y ahora la ciencia le ha escargado a la historia, la ciencia nos contradice en todas formas, dicen que venimos de un meteorito, del espacio exterior, pero a fin de cuentas no sabemos de donde venimos, ni sabemos a donde vamos, lo único que sabemos, que nacimos siendo bacterias, y vamos a morir siendo bacterias, bienvenidos al reino de la bacteria, y este es el ataque de bacterias, y esto es, el ataque de bacterias, y esto es, el ataque de bacterias, y esto me Piñones en la mano, de toda la cabeza, con contaminantes, de toda naturaleza, y trozos de tu cuerpo, Están escondidos Hoy yo soy muy muerto ¡Ahí estarán vivas! ¡Somos la bacteria! ¡Somos la bacteria! ¡Somos la bacteria! Dentro del ambiente Siempre van a estar Con toda la gente En el mal estomacal Cuando esto rude ¡Háganse pa' allá! ¡Hoy de no ser necio! ¡No me vayas a contagiar! ¡Somos la bacteria! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el Fermín, para Vómito Nuclear, que como diría, todos somos punks, ¿verdad? Todos somos punks. Y tengo sentimientos, aunque sea un punk, justamente, no, siempre la verdad, buen apoyo que tuvimos de los hermanos Espinosa, Guaso, y les mandamos, pues en este caso, saludos a donde quiera que estén, carnales. Y pues, mi estimado Pisto, ya con esto despedimos la transmisión del día de hoy. Es la segunda transmisión del 2022. Bueno, la tercera, pero esta es en cuanto a tocar, es la segunda transmisión. Y lo bueno que nos tocó ser parte del aniversario. Lamentablemente no se transmitió ese día, pero aquí estamos presentando el aniversario con Bambán. Y chido por este canijo que nos está haciendo el paro chingón. Y aparte perteneció a Bacteria. Y aquí estamos presentes todavía en este pedo y aquí seguimos. La verdad, sí, este, imagínense tocar estas rolas desde hace, puta, cuántos años ya, pues no manches, 30 años creo, ¿no? Imagínate, no manches, imagínate, y la verdad, este, estuvimos ensayando. 30 años y nos sentimos jóvenes. Así es que la verdad, les agradezco por dar mi chance. Y todavía camino. De ir a palomear, de repente, allá con los carrales. Este domingo, Bacteria, ¿dónde estará mi buen Pistol? Mi buen gato, ¿dónde va a estar Bacteria? Este domingo en Huizquilucan, en la cultura indígena, y este, nos invitaron ahí a los carnales de Huizquilucan, chingón por el Blas, un saludote al Blas y a sus hijas, a esta vira, a Fati, que son nuestras sobrinas de allá del barrio. Así como dicen, soy como el tío Gamboín, tengo un chingo de sobrinos innatos. Gracias a todos los que se creen mis carnales y que sus hijos me sienten como su tío. Y seguimos aquí cotorreando, chingón por ese apoyo, por esa gente que nos sigue apoyando. Y después siguen más tocadillas y ahí estamos presentes. ¿Algo más que decir mi buen gato a la banda? Chido por toda la banda que nos ha apoyado durante todo este tiempo y chingón por el apoyo bandía. Palabras del gato, Gatsotsa. Nuestro carnal, la verdad, mi respeto siempre, excelente abogado, excelente abogado, la neta. Excelente abogáster. Mi buen Raúl, algo que le quiera decir a la banda, a su esposa, a tus hijas. Saludos a todos los que nos están viendo, los que no se pierden nada de Bacteria, conciertos, a toda la familia, amigos que nos han seguido por todos los años. Y trae Bacteria para rato. Y los que no nos siguen también, son bienvenidos. Bien, todos carnales, pues muchas gracias, muchas gracias, la verdad, qué chingón estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy fue todo por esta transmisión totalmente en vivo y en directo. Agradecerle de una vez más a Ruido Estudio, a todo este personal que conforma estas transmisiones, a Michelle, a los Javier Ruido, tanto Junior como papá. Y la próxima semana vamos a tener dos transmisiones. Ahora sí que la dinastía. Así es, la dinastía Ruido. La próxima semana vamos a tener dos transmisiones. Y dijo, porque eso es todo. El miércoles con nuestro carnal de Bantroy, que esa transmisión no la debe por ahí también. Y el jueves con Los Impulsivos, una banda de punk rock bastante buena. Y ahí vamos a estar anunciando todas las transmisiones que ya tenemos agendadas para este 2022, que próximamente vamos a estar anunciando por ahí. Así que, ah, y Bacteria va a estar, esperemos, en un no muy lejano tiempo en el Chopo, tocando precisamente Bacteria, al lado de Herejía, al lado de Oida Race, al lado también de Antes Delincuentes. ¿Quién más? Son con cinco bandas, ¿no? Ah, sinofobia, bueno, pues, desorden público. Bueno, son una sorpresa que esperemos muy pronto. Sorpresas que van a estar ahí, después de tantos letargos del Chopo, que también estuvieron dormidos durante la pandemia. Y no sabemos ni cuándo nos vuelvan a cerrar, pero mientras estemos ahí, ahí seguimos el Chopo, mi segundo hogar. Seguimos de pie también el Chopo, todos mis canalitos del Chopo. Lamentablemente también se fueron muchos, pero los que estamos ahí seguimos adelante, no hay problema. El Chopo, ustedes saben que es el único, el único tianguis. Antes era mundial, ahorita ya no sé si haya más tianguis, pero nosotros éramos mundialmente reconocidos. Ahora somos hasta patrimonio nacional. Muchos años del Buen Pistol ahí, así que, carnales, nos esperamos. Siempre es un gusto saludarlos ahí en el changarro del rock, ahí con el Buen Pistol y un servidor. Todos los sábados los esperamos, carnales, para platicar, para escuchar música, para muchas cosas, mi carnales. Igual saludote a toda mi pandilla del Chopo, a todos los carnales del Chopo. Todos seguimos de pie y seguimos cotarreando ahí en el Chopo. Muy bien. Pues ahora sí, ya fue todo por hoy, carnales. Acuérdense, ahí tenemos preventas precisamente de este festival que se aproxima en México, Punquitud, a quien estuvimos hace poco aquí, a nuestros carnales de esta organización. Les agradecemos, miren, la playera chingón. Gracias, carnales del Punquitud, y pues esto sería todo. Así que nos conectamos el próximo miércoles y jueves de la semana que entra. Gracias. Ya pueden ir a ver su novela, muchachos. Sin compañía. Gracias. Gracias.